Mira, esto es por aquí, el agua que estaba todo lleno, lo he recogido ya más o menos. ¿Te tiró agua? Claro, y lo que yo poco entiendo, porque estoy sola, he cortado el agua para que no siga saliendo. Sí, claro, claro. Mira, ¿por dónde te salía exactamente? ¿Tiene alguna junta? ¿Era por arriba? Pues mira, yo solo veía agua. Agua, porque se me ha puesto esto. Eso parece una piscina. Vale, vale. Vamos a ver un poquito. Por aquí parece que no. Ah, vale, vale. Es ahí el tema, ya veo. ¿Cómo lo ves? De todo por aquí. Pues va a ser tema de aquí, del codo, seguramente. Porque bueno, es de donde suele ser la de este tipo de avería, ¿sabes? Está comportiendo ahí atascado cualquier cosita. Y nada, pues le voy a echar un vistazo, ¿vale? Pero lo ves muy complicado. No, 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 vamos, si no lo creo, vamos. Habrá que mirar un poquito primero lo que tiene y luego te digo. O sea, le voy a echar un vistazo aquí a la cañería, ¿vale? Y ya, con lo que sea, te digo. Bueno, pero quieres que te eche una mano... No, 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 que va, no te preocupes. Tú estás en tu casa, o sea, que nos detengas que... Pero me voy a decir un poco aburrida, porque estoy sola y bueno, la verdad es que estabas quitando un poco. Ah, bueno, vale, claro. Pero si no te importa que me traiga los ojos aquí... No, 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 tú, en tu casa, ya te digo. Yo cuando te aviso, cualquier cosita te aviso... Bueno, no, pero si te haces tratado, no le dices. Vale, pues nada, muy amable, no te preocupes, ¿eh? Vale, pues nada, muy amable. Bueno, es que no encontraba el libro, si estabas estudiando un poco abajo... Sí. Que no te importa de verdad que... No, 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 de verdad, nada, tú tranquila, tú siéntete tranquila, tú todo. Es que llevo toda la mañana estudiando y la verdad... Ya, 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 claro. Estoy un poco saturada. ¿Estás desámenes? Sí, pues sí, un minuto cuñazo, voy a ver si termino y me voy de fiesta. Vaya. Madre mía. Eso está un bien también, un poquito, relajarse un poquito, ¿no? Sí, hombre, pero cuando hay que estudiar hay que estudiar. Claro. Pero la verdad es que me resulta un poco complicado el concentrarme porque encima estoy sola, tengo mucho tiempo libre y me pongo a pensar y no voy a... ¿Y qué estudias? Derecho a la conflu. Anda, mira. Sí. Igual que mi novia. Ah, ¿tienes novia? Sí, bien bueno. No estamos así que será gran cosa, pero... Pero sí, ella... No, pero es canto, pero creo que no, ¿eh? Bueno. Creo que tengo aquí unos vasitos. Sí. Ay, es que esta saldita es tan corta. Bueno, bueno. Voy a ver si tengo algo en la nevera que te guste, por lo menos. Pues sí, cualquier cosa, de verdad. Ay, lo sabe más bien, de verdad. Pues a ver, ¿agua? No tengo, pero... Te puedo dar si te gusta, me encanta. Por chata, o no sé, cualquier cosa. No sé si es porque me recuerda... Si está fresquito. A ciertas cosas. Ah, sí, ¿te recuerda? No sé, a mis momentos de pasión. Sí. Pero tú me he chistado y sexy, tú, ¿eh? La verdad. Ay, no sé, es que demasiado. ¿Sí? Es que gajoso. Ay, pues sí, deja, que yo te conozco. Es que mira, es que mira cómo he puesto de... Pues sí, la verdad. Bueno, madre mía. Yo creo que... Me estás poniendo que ya no sé ni dónde tenía la bebida. Creo que me voy a dar una dulce. Mira, pues sí, yo creo que es lo mejor, ¿eh? Porque me estaba poniendo un poquito nervioso, la verdad. Bueno, pues te dejo con trabajo y yo me voy a dar una... Vale, vale, venga. A ver, porque si no, no voy a acabar, ¿eh? Bueno, pues sí, 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 nada, ya está visto, ¿eh? Vale, pues ya voy, ¿eh? Vale, vale, tranquila. Nada, estaba recogiendo ya porque... Nada, ya lo tienes visto. Era lo que te comentaba antes, ¿sabes? Un poquito en el caño justo donde da la vuelta, pues es fácil que se acumule ahí, pues de tal y eso. Y bueno... Pues me he alarmado porque estaba pensando que iban a llegar mis padres, iban a ver todo esto... Nada, bueno, pero eso pasa en todas las casas, ¿eh? No es porque te vayan a reír porque te quedes con la vida. Bueno, yo ya me he dado... Como ves, ya no te... Ya libra totalmente, se queda bien y... Y nada, ya está. Oye, que lo siento mucho conmigo antes que... Yo no sé que tengo mucho tiempo antes, pero quizá me he expedido en la asocianza. No te preocupes, no te preocupes, tampoco me he hecho mucho problema. Pero bueno, mira, que tengo que pasar la nota, ya sabes, que me lo tienes tú, ¿verdad? Vale. Bueno, son 120 euros, ¿sabes? Vale. Poquita cosa, pero bueno, sabes, el tajaneto... El tajaneto y ya era justo para que... Y vale, ¿le dices tu nombre? ¿Cómo era, por favor? Maragotez. La dirección... ¿Qué pasa? ¿Que no te va lo tuyo, no? Pues no, mucho no. Yo soy de la estrenida aquí para que yo no te doy. Pues estaré encantado. Bueno, un beso. Y gracias por... No le doy el polvo. Las cositas. ¿Me acompañas a la casa? Sí, por favor, ya no me acuerdo bien por dónde era. No, si ya es, pues la feña. Bueno. No te dejas nada, ¿no? No, 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 por aquí.